¡Hola! ¡Hola! ¡Ya me borracha! ¡Ya le digo ya! ¡No! ¡Aquí me lo cuente que...! ¡Yo estoy recibido a Montonino! ¡Tranquilo! 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 ¡Porque yo voy a ver a la policía! ¡Hola! 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 Yo te estoy diciendo que si tu no hubieras llegado aquí... No sé. Te hubiera quedado puesto una miercoles... ¡Pero gracias a ti también! ¡No lo hubieras puesto en esta! 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 Aquí celebrando con Plana de Juani... y esperando la llegada de Miss'e... Al fondo de la cocina... Y nada, aquí estamos a cinco días de la fiesta de Navidad, para nosotros las que lo celebramos. Y nada, Feliz Navidad y propio Año Nuevo, por eso si no nos vemos. Ven acá tirando fotos, espérame. Es tirando fotos, ¿estú estás? Siga grabando. Y mirando aquí al modelo Dohani, aramba, haciéndole un closet peyope, un closet peyope de pie, oye, después de vieja. Pero después de vieja, no, como a ver, son 27, solamente es 27. Caramba, el que sí. Y vamos a seguir pasando por aquí, ya que... Bueno, cogió Guido el mando. Eh, Mr. Iván, aquí. Aquí, celebramos el cumpleaños de Dohani, estamos en bebedera, ¿sabes cómo es dominicano siempre? Aquí, en la cocina, aquí está la vaina, aquí ya está el coro. Sí, aquí está el coro, el cubo por allá. Tranquilo, ahí. Vino a jugar su dominito, pero llegó tarde. Ya, mañana jugamos por ahí. Ok, ok. Si nos deja salir la nieve, mañana jugamos. La familia por allá. Eso es, su esposa, su esposa de, 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 de cubano. Eso es, su esposa. Y... El rubio, el rubio, el que más trabaja, papi, lo enseñó a trabajar. Y la más grande. El viejo lo enseñó a trabajar eso. Lo enseñó a trabajar. Sí, eso es viejito, el llanto. No, 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 no. ¿Y qué es lo que usted me dice? ¿Y qué es lo que usted me dice? El gimador. Ay, el gimador, la gente que giman. La gente que... ¿En México qué significa? El que se bebe, el que se bebe eso, va a gimar ahorita. Eso sí, con el gimador y mirando la picadera por este lado que ya se fueron alante la gente porque dije que Willy y esa gente iba a venir por ahí. Hay que comer que Willy viene por ahí. Hay que comer que Willy viene. Willy viene por ahí, hay que comer eso. Le dejamos la papita ahí, el queso. Y ya los chiques nuros ya se fueron. Queda la otra rosa por ahí. Bueno, sigamos viendo. ¿Qué lo ve, va? ¿Qué lo ve, va? ¿Qué lo ve, va? Bueno. La nyeca es una tequila. Bueno, papá. Rubio. Es verdad que cuando los gatos, ¿cómo es? Los gatos están afuera, los ratones andan de fiesta. El rubio es responsable. El rubio es responsable. El rubio es responsable la nyeca hoy. Nunca, nunca yo había visto a nyeca bebiendo. Y ahorita bebiendo hasta tequila. Mire, papá. Ay, Dios mío. Ay, que beamos. Ah, caray. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Uy, ¿qué tú sabes? Está bueno, eh. No, está bueno el traguito. Usted lo lleva, pero está bueno, eh. Está bueno. Está bueno. Yo me hebo dos panes. ¿Qué llamo? Jajaja. 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 Aquí, el sal. La sal, la sal aquí, eh. Jajaja. La sal se bebe primero. Jajaja. 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 La sal se bebe primero, luego el tequila y luego el limón. Jajaja. La sal y el limón. La sal primero Primero tequila, primero tequila Lo corté, Ibai